Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 3 de Papa and Daddy. Ay, por favor, nos quedamos con la escena de... ¡Fua, Sherry! ¿Te metiste con él y apenas lo conocí hace 3 días? ¡Fua, amigo! ¡Qué rapidito, eh! Yo no te veía así. Pero bueno, chicos. Ay, por favor, qué lindas escenas. Y nos quedamos... Hay algo que me quedó atrovantado acá. Es que... ¿Cómo puede ser que Sherry le haya ocultado a su madre, que está de novio hace 6 años, debe estar casado hace 4 o 3 años, y tiene un hijo, y está conviviendo, y lo lleva al colegio, y todavía su madre no lo sabe, y su madre como estúpida le está buscando pareja. Una mujer le está buscando, claramente. Entonces, ¿eh? Entonces, ¿por qué no le dice nada? ¿Por qué no le dice la verdad? Yo quiero saber eso. Aunque es la... Es como la... O sea, lo que tienen que sufrir muchas... Bueno, más que todo en Asia, que se tienen que casar con una mujer, tener hijos y tener su vida homosensual, por separado, oculta. Es lo mismo que pasa en Present Steel Perfect. Eso es lo mismo que pasa. Pero bueno, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Quiero ver qué va a pasar, cómo va a surgir todo esto, porque seguramente en el capítulo 3 me lo explican, porque son 6 capítulos. Así que nada, chicos, si quieren poder seguirme en mis redes sociales, compartir, comentar y suscribir si les gusta el contenido. Y para más contenido como este, denle me gusta, comenten y... ¿Qué sé yo, chicos? ¡Ah, sí! Si quieren ver los capítulos, los pueden ver por cada lado. Les dejo el link en la descripción. Así que nada, termine con todo. ¡Vamos con la intro! ¡Uh! Ahí están. ¡Sherry! ¡Ah, Sherry! ¡Dale, amigo! ¡Ah! ¡Ay, la ropita de su bebé! Esto es tan lindo, mira esto. Tan lindo. ¡Ay, tan lindo! Esperen, los subtítulos están... Este pequeño sombrero. Ahí está. ¡Oh, era tan lindo! Eso es cuando fueron a la marcha, ¿no? Con su hijo. ¡Ah, no! ¡Van a ir a la marcha esta vez! Kai debe experimentar el desfile. ¡Oh, el desfile de orgullo! Es su primer desfile. ¡Ay, van a ir al desfile con su hijo! El desfile de Taipei. ¡Ah, mirá! ¡El desfile! ¡Oh, él es el organizador! ¡Wow, amigo! ¡Planearon todo! Planearon todo para que la madre no se interese nada. ¡Amo! Kai trajo su juguete favorito. ¿Cuál es tu juguete favorito? ¡A la mitad! ¡Polo por la ventana! ¡Ah! Solución 2. La casa de Sara. ¡Sí, señor! ¡Oh, el nuevo favorito de Kai! ¡El oso de Kai! ¡Dos o tres osos iguales! ¡Fua! Y tenemos extras en el auto. ¡Ay, qué precavida! ¡Qué feo estar ocultándose de su madre, chicos. O sea, ocultando su hijo de su madre, su familia y todo. ¡Onda! ¡Qué feo! ¿Y qué hace dormido ahí? ¡El desfile! ¡Tienes que ir al desfile! ¡Tienes que ir al desfile! Esta es la parte de que vimos en el Envy. Debe suceder. ¡Ah, mira a Mario Bros! ¡Ahí están! Finalmente sucederá. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ahí están con todos sus amigos! Ahí está la parezca casada. ¡Ah, mantiene! ¡Ah, es la hermana de... ¡Es la hermana de Sherry! Ahí está con sus hijos. ¡Ah, papá también le duele las piezas! ¡Ah! ¡Se cansó de caminar! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, te juro, me encanta! ¡Yo también estoy agotado! ¡Ay, qué lindo que es el de... ¿Qué tiene esto? ¡Por favor! Conozco una tienda bonita hacia acá. ¡Ay, no me vi cómo estaba peinando! ¡Kanpai! ¡Juguemos un juego! ¿Qué... ¿Otro avión la que te paro? ¡Yo nunca, nunca van a jugar! ¡Está bien! Nunca he tendido las aventuras de una noche. ¡Soy honesta! ¡Oh, él tomó! ¡Y Sherry no! ¡Sherry no tomó! Nunca he criado un hijo. Nunca he estado con alguien mayor. ¡Ay, lo van a... Quieren hacer tomar a Sherry. Quieren hacer tomar a Sherry. Nunca he dejado a nadie por otra persona. ¡Ay, mirá! ¡Él tomó! ¡Él tomó! Nunca he tenido sexo en el aire libre. ¡Ay, los dos! ¡Qué chino! ¡Uy, Talia! ¿Qué me va a decir? Decido que la persona que más ama puede expresar el amor en voz alta. ¡Ah, en voz alta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ya lo pensé que le dije con por cierto! ¡Ay, qué bonita! ¡Está como medio borracho! ¡Y mirá a chicos de atrás! ¡La chica de atrás como... ¿Qué te ha puesto? ¿Qué es un hormigas? ¡Cállos están lindos! ¡Lo amo mucho! Cada vez que Kai ve artistas callejero ¡Corre y toma su micrófono! ¡Wow! ¡Están re borrachos! ¡Ah, esas son artistas! ¡Corre y le hace postillas! Kai lo aprendió de ti. ¿Te acuerdas de esa vez que te enfermaste? ¡Claro que me acuerdo! ¡Venían a tocarme la frente cada tres minutos! ¡Tomo un cubo de hielo para reducir mi fiebre! ¡Mi almohada está completamente mojada! ¡Esta es una forma de muestra de amor! ¡Aaah! ¡Yo me lo sabía! ¡Somos tan felices! ¡Así que debo trabajar más! ¡Para dar lo mejor futuro a Kai! ¡Y mucho! ¡Mucho amor! ¡Kai! ¡Perdieron a su hijo! ¡Estaba caminando con los hijos de Sasa detrás de nosotros! ¡Ay! ¡Perdieron a su hijo! ¡Idiotas! ¡Idiotas por morrer! ¡Estabía que lo tenían que tomar! ¡Perdieron a su hijo! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Van a anunciar que perdieron a su hijo! ¡Su atención, por favor! ¡Tenemos un niño perdido! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Está Ikai! ¡Ay! ¡Los Tanga! ¡Ay! ¡Son de Gagalala! ¡Son los de Gagalala! ¡No entremos en pánico! ¡Puedes ponerte a pensar! ¡Entonces es que los de Gagalala son organizadores de la pandemia! ¡Oh! ¿De qué estás hablando? ¡Esto es imposible! ¡Dejete de pelear! ¡Ah! ¡Ya se están peleando! ¡Ya se están peleando! ¡Tiene fotos y videos de Gagalala! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Van a hacer un quilombo! ¡Van a hacer un quilombo! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Vuelven a la ruta de desfile! ¡Y vean 50 en Akai! ¡Su atención, por favor! ¡Tenemos un niño perdido! ¡De 4 años! ¡Ahh! ¡Ya se han enrollado en Akai! ¡Hola! ¡Ya meto una camiseta blanca! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ay! Ay, que grosor Lo cuidaron y jugaron con él Qué tierno Ay, mira, ahí está toda su familia Ahí está toda su familia Mira quién es Ay, yo quiero una remerita de ese color De cagolala, me gusta Bebé, qué es lo que quieres Ay, mira, su oso se va a caer Pipi, oh, se cayó pipi Se cayó pipi Mi pipi, ¿dónde está mi pipi? Se cayó mi pipi Hola, señor No sé, lo tenemos Sí, señor ¿Quién lo llamó? Ah, son sus amigos Ah, un señor lo llamó? Ah, los pipi de repuestos Ah, los pipi de repuestos Ah, estamos muy felices Ah, afortunadamente ellos lo recogieron Ah, 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 ah Chicos, si no me equivoco ¿El señor es el fundador de Gaolala? ¿O el CEO de Gaolala? Creo que es el CEO de Gaolala No sé, ay, pero qué linda historia Yo pensé que iban a profundizar más por la parte de la madre Vieron que la madre no sabe que está en pareja hace seis años Yo pensé que iban a profundizar esa parte Así que, no sé Pero me gustó lo que mostraron del delfile Y todo, cómo se organizan Cómo su grupo de amigos Nos presentaron mejor a su grupo de amigos La personalidad de ellos Eso es algo que me gustó bastante Nos mostraron cómo conviven con el niño Y cómo lo hicieron en la marcha Y bueno, pero fueron un poco responsables Se pusieron en pedo Y agarraron y perdió a su hijo Eso no se hace, onda, amigo Si estás en pedo Si no estás con un hijo, no tomes Básico Encima te pasas en la calle Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? ¿Tengo conflictos internos? Sí ¿Traumas? Quizá Así que nada, chicos Recuerden seguirme Ah, no ¿Me equivoqué otra vez? No, nada Yo me despido Así que nada, chicos Si les gustó, comenten Les gusta, compartan Y ya saben qué tienen que hacer Si quieren Así que nada Conichiwa Fin de fin Bye bye